Hola people, aquí Chus del Cerro, bienvenidos a otro tutorial de los instructores certificados de Abelton Hoy os voy a hablar de una cosa muy sencilla pero que a algunos se os da verdaderos quebraderos de cabeza porque me habéis preguntado muchas veces entre el cambio que había en la librería del X a la librería del iPhone 11 Entonces en este caso lo que vemos es que en efectos de audio por ejemplo vienen agrupados por tipo de efectos todos los que son tipo delay, las distorsiones, la dinámica con sus compresores también han incorporado en algunos casos plugins de lo que son Max for Life como los moduladores que vemos incorporados aquí, efectos al pitch, al reverb y las utilidades Bueno, si no os gusta este sistema simplemente lo que podéis hacer es desagruparlo de acuerdo como había en versiones anteriores Al desagruparlo lo tenéis todo por orden alfabético Si clicáis en la barrita veréis que pues empezáis por el último, por el vocoder o por la de lamp También tenemos el tema del lugar, tamaño, yo por ejemplo uso categoría ya que pues me pone una barrita la cual me dice que efectos uso más, incluso pues fijaros en los MIDI effects o en los instrumentos También en este caso fijaros tengo lugar, vamos a volver a categoría Me dice los efectos que uso, volvemos a ponerlos fijaros ahora por orden alfabético y también pues el lugar, porque algunos de ellos pues como digo pues provienen de packs como pues en este caso fijaros del CVE Tools o Creative Extensions que son packs de Ableton descargables desde la web y que son gratuitos, también podéis tener alguno de pago, etc. Pero todo este acceso lo tenéis de esta manera También los colores acordaros que los podéis editar y también podéis editar cualquier parte de las categorías que no queréis que salga, si no usáis los plantillas o si no usáis los groups Yo os recomiendo que tengáis todo abierto pero algunos podéis ir, bueno pues yo los samples de Ableton o los scripts no los uso pues los podéis clicar y ya desaparecen como veis o volvemos a editar y vuelven a aparecer Tanto en colores como veis con todo lo que tenéis accesible Esto resulta muy interesante para pues un poco personalizar vuestra librería, vuestra forma de trabajo para que no perdáis tiempo en buscar o en reorganizaros de una manera incorrecta y que Ableton pues un poco se aclimate a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Es un vídeo muy sencillo pero que os puede agilizar el flujo de trabajo y sobre todo evitar el bloqueo creativo Ya que muchas veces cuando nos ponemos a buscar cosas pues podemos perder esos segundos necesarios para que nuestra idea pues desaparezca y la perdamos, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que os sirva de ayuda y un saludo a todos